en el cual les voy a enseñar a cómo poner una verificación en dos pasos en nuestra cuenta de instagram lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer gente es irnos a estos tres puntitos que tenemos aquí después de eso gente nos vamos a ir a esta opción de acá abajo que dice configuración aquí en configuración nos vamos a ir a esta opción que dice seguridad sale aquí en seguridad nos vamos a ir a esta opción que dice autentificación en dos pasos aquí en identificación en dos pasos significa que cuando tú cada vez que inicias sesión te mandará un mensaje a tu número telefónico con unos dígitos con unos numeritos que esos números pues tú los vas a tener que poner para poder habilitar o para poder abrir tu cuenta de instagram mientras no te mande eso pues no vas a poder abrir tu cuenta de instagram esto es para personas que pues me quieran abrir tu cuenta de instagram pero pues no puedan con porque pues a ti te van a mandar el autentificador bueno después de eso vamos a darle a empezar dice que es lo que recomendamos dice comprueba que tienes una aquí en la opción de arriba es una autentificación eso es como una aplicación que te da como toquen sale como toquen como números de autentificación cada 30 o 10 segundos pero la verdad no te recomiendo bastante porque en ocasiones da muchos fallos yo lo que te recomendaría es darle la opción de mensajes sale aquí a darle la opción de mensajes entonces es más seguro tu número telefónico entonces aquí pones tu número telefónico de al número que tú quieres que le lleguen las notificaciones de autentificación en dos pasos pones tu número telefónico en la siguiente esperas a que te mande el número de verificación ahorita no mandar el número de verificación y papapapapa y 132 132 078 y lo vamos a dar a siguiente ya nos mandó el número de verificación y tú notas que nuestra verificación en dos pasos se ha activado listo ya hemos verificado en la opción de ya hemos verificado la opción y está de la verificación en dos pasos yo te recomiendo que si te sale esto también estos son códigos de recuperación o sea cuando llegas a perder tu cuanto algo que tienes algún código de recuperación pues yo te recomiendo que estos les tenemos una pan una screen shot no tomas una captura pantalla o los aguardas a donde tú desees pero lo que sea privado salen después de eso lo único que hay que hacer es de que ya está listo ya nos activó la verificación en dos pasos y tenemos la verificación en dos pasos